Buenas, buenas cracks, es el anónimo del FIFA con una silla más rota que la pierna de Reut Oh, hola, los suscriptores están viendo, perdón, me estaba tomando una taza de café Buenas, buenas cracks, ahora sí vamos... Con pijama, ya, ahora sí Buenas, buenas cracks, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy día es sorpresivo, va a haber directito, la verdad son las... Son, les puedo mostrar, son las 8.56 de la mañana Me levanté tempranito para hacer este fucking video Que va a quedar terrible pulento porque yo soy pulento Como ustedes pueden ver, de fondo está mi equipo que me salió este weón Que es más malo que la chucha, pero igual lo puse ahí Es icono, así que igual piola, pero de todos los iconos me salió el más malo Yo hubiese elegido incluso el chino Tenemos Kun Agüero como gran banca y también Icardi igual Dembélé como revulsivo Y el resto del equipo que la verdad, como pueden ver, está bastante mala la defensa Pero todo el resto está bastante brutal Vamos a jugar tres partidos De estos tres partidos A ver cómo les explico Este es un reto al mundial De estos tres partidos, no ven que nos dan así como sobres por cada partido Ya Si pierdo, por ejemplo, el primer partido Tengo que descartar sí o sí el primer sobre Si pierdo el segundo, sí o sí el segundo El tercero, sí o sí descarto el tercero Esto ya me está al final del video cuando ya tenga todos los resultados Y voy a mostrarles así como las mejores escenas del partido y todo Ustedes dirán Ah, pero un puro jugador, la wea Fome Pero no, ¿por qué? Porque en esos sobres me salió Ustedes dirán Ah, pero qué es Fome Weón, me salió él Me salió Rakitic Me ha salido este Papu Eriksen Me salió este Papu El fucking Cross Y me salió este weón en esos sobres Este weón Y este weón me salió en esos sobres Así que yo digo que no son tan malos El equipo que me trae este weón Ah, bastante piola el equipo Tiene a Kroh igual que yo Buen Icorno Therstein Oh, buen arquero, weón Irenman Irenman sale con el pelo largo Y el weón está entero calco Saco a mi jugador Ojo si yo en el primero Juliado que motiva al rival Vamos ¿A quién se la tiré, puta, weón? ¿Sabes qué? Vamos a poner campaña Para comprarme una máscara Que Y sea parecida a esta Pero, no Pero que tenga los ojos destapados Puta la weón Que tenga los ojos destapados Si no se ve nada con esta weón Bien U, u Vamos a jugar Vamos a estar tranquilos Puta Pero puta la weón Oye, mi hermano hoy día Hoy día y siempre En realidad Si mis hermanos Julián no sirven Las tengo de adorno yo Para saludar Y para despedirme Para eso son mis hermanos, weón No sirven para nada ¿Jugar? No No sirven para jugar Vamos Con cojones Se juegan los partidos del mundial, weón Ustedes dirán ¿Por qué este weón Si es chileno Está con Puta Está con la camiseta de Colombia? ¡Ja! Porque no tengo la de Chile Esa es la maldita razón La maldita razón La última vez que tuve una camiseta Hoy De Chile Era una Brooks Una Brooks Y del 2006 creo Una weón así No sé Pero era súper chico Y ya ni siquiera sé dónde está esa camiseta Como varios se ven Yo nunca he sido como tan La voy a ir a la selección Y weón Entonces no tengo Tengo una de Brasil Una de Alemania Una de Alemania Y una de Colombia Pero ninguna de Chile Pero este partido Lo voy a ganar pensando Que soy Chile Así que tan antipatriota No soy Discúlpame ¡Al culiao cagón! Y ahí el balón Te robó el compañero ¡Ya! Puta la weón El gol culiao feo Gol culiao feo No sé si es merecido Pero No es merecido ¿Qué va a ser merecido esa weón? Si ha jugado entero mal Yo pierdo los partidos Porque yo juego mal No porque mis rivales juegan bien En algunas personas Esos cambios Se dan de manera brusca Exagerada Cuando esto ocurre Estamos frente a lo que se conoce Como un trastorno bipolar Y ahora vamos con un ejemplo Este weón me está escuchando llorar todo el rato Quizás que weón piensa de mí ¿Sabes qué? Me importa un pico Lo que pensé en todo caso ¡Ja! Súper entretenidos Mira ahí lo entretenido que está el partido Súper Mira ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! Si está a falta Sí, yo también puedo jugar así Pero esta weón es fútbol Se supone que no se tienen que pegar ¡Puta! ¡Puta! ¡No! El pecho frío Me dio el pase de la vida ¡Puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta la wea! ¿Cómo se te hace un gol? ¡Hermano! Hola ¿Cómo estáis? Me llamo Anónimo de FIFA Soy de Chile Una pregunta ¿Cómo te puedo hacer un gol? Estoy aburrido ya Pero sí Pero weón Si me di Me puse para atrás Me tiré para atrás Weón Para evitar ese gol ¿Qué tienes a culiado? ¡Malo! Bien Primer partido lo cagoniamos Ahí está el primer pack Que voy a tener que dar Obviamente lo voy a hacer esto Después al final ¿Le gusta a Lil Pama al amigo? Sí Estoy parando Estoy parando ¿Qué? Es francés parece Bonjour Yo soy chileno Por porba Vamos, vamos, vamos Aquí matamos a los franceses Juliado weón ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Puta la wea! Te voy a volar la raja igual ¡Oh! 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 Me está riendo de tía ¡Mira que buena! ¡Puta! ¿Qué le estás riendo ahí weón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a ser culiado malo! ¡Waja! ¡Puta! Oye, oye amiguito, repite eso ¡Ah! Deja de reír este weón pesado Me pasé en directo Riéndose del anónimo de FIFA Versión Francia Mira el francés Fuleado maricón Puta 6 que está tan emocionado Derrota ¿Cómo que derrota? Pero si me lo estoy paseando Puta el weón que se va Era el primer partido que yo creía Que de verdad podía ganar Puta el culiao No me lo dio No me lo dio por jugado Ya filo vamos Ya sabéis que si gano este Me quedo con los dos sobres Si pierdo descarto los dos Eso vamos a hacer A ver si el weón me va a hacer editar más Estás el culiao pesado Mira la canción que va a poner pa' motián Está bien Va a dar el pase, si va a dar el pase Qué obvio, weón Se supone que en este FIFA habían arreglado O sea, va a dar el pase, pues, weón ¿Puedo hacerlo? Ese es el dilema Qué chistoso, soy súper malo Ríanse ¡No! ¡Pero, weón! Me decía, me he hecho la cámara, weón ¡Weón, culiao! ¡Feo, weón! ¡Puta! Mira, Rakitic y un arquero de 85 Ninguno de los dos, weón, hizo algo ¿Sabes qué momento así? Pienso en dejar tirar esta, weón Dejar tirar otra ¡Sí, weón! ¿Por qué seguís jugando? No eres bueno La gente no te va a ver ¡Pero ahí entra mi carisma! ¡Puta la wea vida, culiao! ¡Me quiero matar! ¡Ja, ja, culiao que ravita! ¿Qué hacía ahí tirado llorando, weón? Pero ¡Ay, ay, ay! ¡Mira el weón! ¿Quién fue el inútil? ¡Ay, si me ha perdido dos sobres, weón! No, te creo que los voy a descartar todos por la chucha ¡Cómo tan manco! ¡Qué hueá! ¡Le pega, le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pata con las dos que han clavado! ¡Un gol que termina dándole la razón al técnico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hueá! ¡Cuélea a tu lavandería! ¡Ya, qué hueá! ¡Qué hueá a los servidores, loco! ¡Este juego culiao no quiere que pierda, weón! ¡Qué chucha! ¡Ya, pero estaba claro que había perdido, weón! ¡Ahorita lo soy! ¡Primero! Ustedes dirán, no, weón, si son sobres de un puro jugador ¡Mira, ya, acá me salvé! ¡Pero de todas formas! ¡No, sabéis que no estoy salvado de nada! Porque yo necesito de todos estos jugadores Me falta solamente uno de Sudamérica Y puedo hacer el SBC ¡Oh, buena! ¡Salvadito! Solamente que no sea Sudamérica Y estamos bien Bien, Portugal ¡Defensa! ¡Ya lo tengo! ¿Cedric? ¿O no? ¡Cancelo! ¡Yo hago cancelo! ¡Oh, mira la hueá mala! ¡Ninguno! ¡Ya me salvé, me salvé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojito, son! ¡El son malo! Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video La verdad Ya pedís perdón por ser muy malo Pero no ¿Por qué pedís perdón por ser malo? Si son Son weas de este fucking juego Eso Antes de que termine Espérense El video no termina acá todavía Tengo que mencionarles Que como bien varios saben A los 400 suscriptores Se tienen una sorpresa muy buena en el canal Yo creo que la sorpresa No, no lo creo Yo aseguro que es la sorpresa más grande En la historia del canal Así que de verdad Suscríbanse por favor, chiquillos Se los pido de corazón Suscríbanse Me comprometo A ponerme las pilas con esto Que en verdad Soy muy malo Pero Es que yo no era tan malo Yo me he puesto malo ahora Se los juro Pero ya, filo Eso a los 400 suscriptores Si viene la gran sorpresa Ya falta poco La última vez que vi Tenía 376 Así que faltan 24 Ahí como haciendo los cálculos Faltan 24 Y eso Espero que les haya gustado De verdad Si es que les saqué Algún par de risas Al menos Yo creo que El objetivo del video Estaba cumplido A pesar de De no haber ganado Sin nada más Que decir Se espía el Mancónimo Del FIFA 1 2 De no haber ganado De no haber ganado